Quiero oírlos a todos, carajo, este es padre mío, ¡vamos! Gracias, misión cumplida, señores ¡Gracias! ¡Ahora sí, todos arriba, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ahora sí! Por último quisieras venir acá pero no te duele, porque arriba tú eres de andalas, no debíos de sufrir, el diabo mundo lo por de acknowledgement que ya sabéis ir. Una estrella en el cielo, representa tu sonrisa, digno de estar arriba, con toda razón, con toda razón Eres muy fácil, te enseñaste a hacer, siente de bien lo que tú siempre decías, diferenciar el bien del mal, para feliz esperanza, y un señor sabe por Basta de esto, basta de decir que hay que salir, adelante de esta mierda, no sé si todo lo voy a lograr, pero sé que nunca te voy a olvidar Madre mío, quisiera verte acá, pero no se puede, porque arriba tú estás al lado de Dios sin sufrir, aliviado del dolor que estaba con ti Orgulloso de bordar tu sangre estoy, y de tener esta familia, voy abajo en traza luz, no entiendo por qué caíste tú Madre mío, quisiera verte acá, pero no se puede, porque arriba tú estás al lado de Dios sin sufrir, aliviado del dolor que estaba en ti Toda, dos, tres, vos, cada día tres, yo te he cantado Ya es un día, volveremos a vernos las caras, tú y yo, tú y yo, y algo va a cambiar Algo va a cambiar, 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 cambiar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Padre Mío! Nunca te voy a olvidar ¡Vamos! ¡Madre Mío! Nunca te voy a olvidar ¡Eso te voy a olvidar! ¡Gracias! ¡Esto fue por hablar! ¡Gracias, gente! ¡Los dejamos con inyectores! ¡Gracias!